Vidal Cuadras ha dado su primera rueda de prensa para poner palabras a su atentado. Parece ser que lo tiene claro, no tiene ninguna duda. Fuera, no. Al llegar a la acera de mi casa, oí una voz detrás de mí que decía Hola, señor. Estas dos palabras. Hola, señor. Muy cerca. Entonces yo, esto es la explicación que dan los entendidos, hice un movimiento de cabeza. Hice un movimiento de cabeza que hizo que el tiro, que tenía que ser el mortal, no lo fue. Es decir, un milagro. O sea, al oído la voz, hice un movimiento de cabeza que inclinó mi cabeza de tal manera que el disparo, que siempre es al cuello o a la cabeza, entró por aquí, a la mandíbula, fue descendente y salió por aquí. Yo pensé inmediatamente el régimen iraní. O sea, fue automático. Y entonces, vi que pensaba, o sea, que no me desmayaba. Y pensé, bueno, estás vivo, ¿no? Primera rueda de prensa. Hemos especulado todos muchísimo, ¿verdad?, con sus palabras, pero bueno, ahora ya las ha puesto Eria, más que realismo, ¿no?, le ha dado. Nos ha transportado, nos ha trasladado a esa calle Núñez de Balboa. Yo creo que aquí, a mí lo que me resulta extraño es lo que se está tardando en descubrir quién ha sido. Un Madrid que está lleno de, absolutamente lleno de cámaras, que no se haya podido ir trazando el recorrido de los asesinos y capturarlos, pues es una cosa verdaderamente extraña, en pleno barrio de Salamanca, vamos. La verdad es que escuchar el testimonio... Y a la una de la tarde, discúlpame, Raúl, a la una y media de la tarde, si no recuerdo. Sí, en pleno centro de Madrid. La verdad es que escuchar a la vida al cuadro se te ponen los pelos de punta, ¿no? Totalmente me ha emocionado, sí. Cómo lo cuenta, además, me he fijado que se le nota todavía, claro, la cicatriz, lógicamente, el disparo, ¿no? Es como, parece que es una película, pero desgraciadamente es un hecho real, ¿no? Y él enseguida habla cómo es consciente de que la había intentado asesinar y afortunadamente sigue vivo, ¿no? Es como un hecho totalmente dramático y puede rezar afortunadamente y dar gracias a Dios de que siga vivo, ¿no? Después de que el asesino fallara en su cometido, ¿no? Yo espero que, obviamente, se sepa la verdad de todo esto, es decir, quién estaba detrás, porque él afirma que sigue siendo el régimen de Irán, pero todavía creo que hay muchas cosas por esclarecer y espero que al final, porque hablamos también de que había, de que se estuvo investigando por parte de un inspector, de un detective privado su figura unos meses antes de que precisamente se produjera el atentado. Entonces, yo creo que aquí las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que llegar hasta el final para ver realmente cuáles son las razones que había para atentar contra Vidal Cuadras y quién estaba detrás. Claro, lo primero, alegrarme por la pronta recuperación de Vidal Cuadras, que ha sido una muy buena noticia, pero sobre todo tomar conciencia que con determinados regímenes no se puede negociar nada ni llevar a cabo ningún tipo de acuerdo. Tengan las capacidades que tengan, es decir, porque son regímenes totalmente totalitarios y que llevan más allá de sus fronteras a acabar con cualquier oposición. Entonces, no solamente ellos laminan la oposición interna, como hemos estado viendo desgraciadamente en las imágenes, como no tenían ningún pudor en encarcelar a cualquier persona que fuese contra sus propias creencias ultra religiosas. Entonces, cuando ellos trasladan más allá de sus fronteras a acabar con la oposición, todos aquellos países que creen que tienen un sentido democrático deberíamos plantearnos que no se puede tener ciertas relaciones con estos países totalitarios. Y ya no entro estos países totalitarios que exponen esas formas que imponen internamente y sobre todo basado en religión. Es que parece que es una película medieval. Sí, además en este caso de Vidal Cuadras que no llevaba escolta, porque no lleva escolta, en teoría no es una persona que estuviera amenazada porque no había recibido amenazas de ningún tipo. Pero entonces eso te hace pensar realmente que además fue uno de los fundadores de Vox precisamente, o sea que puede haber lógicamente una venganza política por parte o bien del régimen Arí o por parte de sicarios que lógicamente, porque al final estos son encargos, a sicarios que quieren de alguna manera cobrarse o por venganza o por X motivos la muerte de una persona. Entonces yo solamente pues eso, que al final las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investiguen todo esto porque hay cosas ahí que todavía no se saben lógicamente y como bien comentabais es una zona de Núñez de Balboa que yo la conozco bien porque trabaja por esa zona que está lleno de cámaras, encima tuvo que haber más testigos obviamente porque al final fue a la luz del día, una persona además que iba en moto, pero bueno, gracias a la chapuza entre comillas de estos sicarios, porque si hubieran sido bastante más profesionales, hoy no estaríamos hablando de Vidal Cuadras y no lo estaríamos viendo, dando estas declaraciones y no desgraciadamente estaría fallecido, pero gracias a la chapuza en este caso de estos sicarios, podemos decir que Vidal Cuadras sigue vivo afortunadamente. Y efectivamente, como bien dices, el número de cámaras hoy en día permite saber quién es, es decir, a través del análisis biométrico se puede determinar con mucha facilidad qué persona, luego contestarlo, qué persona ha sido y probar su culpabilidad. La Universidad de León presentó hace tres años en el Congreso Nacional de Ciberseguridad, que se hace todos los años aquí en Madrid, cómo el análisis biométrico permite detectar a personas para que los robots puedan llevar las pastillas adecuadas en las residencias a una persona solamente por análisis biométrico de su forma de caminar. Entonces, hoy en día hay tecnología con cámaras normales, o sea, la tecnología del software está detrás y se puede saber quién es. Gracias.